Música Música Dios, es que no puedo repetirlo muchas veces, tiene que salir ya o voy a acabar reventado, no se decirte lo que es exactamente pero desde la tensión de agarrar, ya lo te juro venga, venga, venga oh no, oh no esta floating a ver si es verdad Música Muy buenos días chavales, vengo en rojo fuerza, con un lápiz de fuerza, con un yo muy fuerte yo vengo full 8M, porque estamos aquí porque hay mucho ruido hemos pasado pasitos que no había tanto ruido pero ha sacado la cámara donde hay más ruido hemos ido a grabar a un puente que estaba en obra para liar la parda y estaban construyendo trabajando un montón de obreros que evidentemente si te cuelas en el puente a saltar en su obra, pues mal rollo, cosa que es normal así que ya haremos un domingo cuando no trabajen no os preocupéis, estamos aquí porque ayer hicimos un par de vídeos por la mañana NSG, I got options remember them days, girls in the function church one, she'll be saying Kemzie ain't the right one but nowadays I got my phone like connection it ain't no Keisha, it ain't no Becky nowadays Kemzie's got her next one that's a fatu, that's a fumi and I still got Tanisha, she's a bad one options, options the chocolate covered ones or the white ones fat bums, slim ones yo me fui a hacer mis quehaceres y el Joey me pasó una foto de un lápiz o sea, una foto de esto y muchos diréis ¿y qué pasa con ese lápiz? pues en este lápiz concretamente hay unos retos de fuerza que es una fuerza muy bruta y una fuerza que respecto al parkour a mi me flipa entonces me paso una foto y dije fuá, como se me ha antojado entrenar allí me paso la foto de ayer, pues al día siguiente aquí estamos, Joey, ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? pues yo no contaba con venir aquí cuando te pasara la foto pensaba que ibas a venir tú, solo yo solo ¿no? le mandé la foto porque esto antes estaba roto y él ha puesto aquí una chapita que está bastante bien ¿no? pero que la zona es un lápiz cortado un lápiz recto y un lápiz torcido y un lápiz de pisa o sea, tú eres que alguien de parkour pasa por aquí y dice no, payaso no pues os pongo un ejemplo de por qué me gusta a mí esto estos son retos, ahora no me va a salir porque tengo que calentar y etc. pero mira, veis esto ¿no? que como que hacer un brazo no se puede pues sí que se puede, tirarte así abrazando el lápiz y haciendo mucha fuerza, una tensión así que encima tienes que aguantar la tensión que es muy complicado y hoy vamos a darlo todo yo vengo motivado y el Joey está con cara de si lo vas a hacer tú, yo te grabo pero es que Joey tienes que darle y ponerte fuerte sí, claro que sí, yo voy a saltar estoy tensado ya de hecho en portugués ¿tú alguna vez has hecho un brazo al lápiz? he intentado varias veces ¿nunca te has salido? no, hoy es el día confiamos en ti confiamos en mí Joey, vamos a calentar como espartanos flexionamos mira, mira muy bien muy bien Joey ya hemos calentado un poquito el pecho Joey, la ha echado huevo eh no hacía 20 flexiones desde la época que hacía físico hace 6 años y medio estoy orgulloso eh muchas gracias vamos a calentar pierna toma grava tiquitiqui dos uno dos tal uy, para arriba venga calienta, calienta fuerza, fuerza que encima calentar por la mañana cuesta más eh o sea abajo, abajo 180 arriba, arriba abajo, arriba ahí va vale uuuh, uuuh, uuuh jajaja bueno, has salvado imagina meterte ya un rodillazo en plan lesión en el calentamiento no ha estado nada lejos eh uuuh 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 me sirve no asustes a la gente seguimos con pierna seguimos con bingo dios uuuh bien Joey fuerte vale vale que me vas a decir veo al Joey explosivo eh y esto no se ve muchas veces explosivo de explotar no de otra cosa porque me va a explotar una costilla jajaja jajaja no, 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 de nada no me voy a reír de nada nunca más ya probemos la valla venga pruébala ay que no llega te estás haciendo mayor ay que mira, mira solo he metido un poquito de pie casi no llega eh ya que pasa, cuando estas rayo en plan venga dale digo seguro que la valla se mueve y se rompe y no lo se, entonces le da como muy asegurar aaaaah pero la valla esta bien te disto la cara y digo aquí pasa algo ¡Sí, sí! ¡Tú dale, dale! ¡Ay, que no llega! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no llega! Me da miedo petar esto, porque está como flotante. Está floating. A ver si es verdad. Porque te va a caer. ¿Que me va a caer por qué? Ah, porque sí. Ah, porque lo digo yo. Me encantan estas interacciones con la gente, en plan... En fin, me voy a hacer una preci de un metro, ¿eh? Te vas a caer, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí. No se habrá escuchado porque hay follón de coche y se ha ido. Te vas a caer, ¿eh? A lo mejor es adivina. A lo mejor es medium. La verdad que estos son comentarios que molestan bastante, ¿no? Es rollo, oye, ten cuidado o algo así. Es como con desprecio, ¿no? En plan, te ven entrenando, te vas a caer. ¿Sabes? Como de mala manera. El te va a caer, no? El te va a caer. Te va a caer. Te va a caer. Bueno, así sugiere historia bonita de amor, ¿eh? Sí, pues mira. Pero en este caso no va a ser lo mismo. Nunca se sabe. El Joey a punta. Yo me he desconcentrado con lo de esta señora ahora mismo, ¿eh? De verdad que me ha puesto de... Me he visto acostumbrada, pero he hecho con tanto desprecio que me ha cabrado un poco, la verdad. En fin, seguimos. Joey, te toca. Le veo calculando mucho algo a base. ¡Hala! Abajo. Te va a caer, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a caer? Porque sí. ¡Quita, quita! Al brazo de una. Agárrate, agárrate. Claro, tienes que agarrarte, es un brazo. O sea, ¿no ha sido un planchazo? No. Has fallado, pero no ha sido... Si no hubiera agarrado tanto, sí que habría sido un planchazo. ¿Lo probamos ya de una? ¡Eh! ¿Qué hace? Está como huequito. Aquí hay dos tácticas. Joey, ¿qué prefieres? ¿Abrazo o arriba? En la rosalía. ¿Así o así? ¿Así? Ese. Joder, ¿cómo llegas tan alto, tío? O sea, eso ha sido vergonzoso. ¿Por qué? De verga. Porque viene de verga. Yo creo que el brazo del lápiz oficial, o sea, el duro es así. ¿Tú podrías agarrarte con las dos manos a la punta? ¿Las dos? ¿Las dos? Pues ahí ya no sé si llego. Ah, voy a probar. Yo he hecho creo que las partes más fáciles. Quiero ver a Joey haciéndola a su manera, porque de alguna manera lo va a hacer. Joder. Fuerte. ¡Guay, así no me quedo ni de coña! ¿Qué va a hacer? Bueno, bueno, bueno. Ahí va bien. A Joey le da vergüenza. Anda. Anda, Joey. Estás cortando el tráfico aquí. Se han escondido los lápices. Esto es increíble. Gracias. Bueno, han compensado un poco la anterior interacción con otra mujer. Porque la primera mujer ha sido en plan, qué mala hostia. Y esto ha sido ya bendición. Ya estoy buen rollo. ¡Bruja! La primera, la primera. Claro, claro. Joey, dedícaselo a estas mujeres tan simpáticas. Esto se lo dedico a todas las mujeres simpáticas. ¿No sería un galo o no? Me he agarrado al rey. Lo prometo así. Y luego hice así. Mira, bro, para no enfriarme. Voy a probar un par de... Y ese grito, ¿qué? No. Dios, esto. Mira, la abdominal ahora mismo. Ya me he petado los brazos. O sea, es que te estás enganchando mientras los brazos están... Dios, pero lo malo de esto es que haces tres, cuatro repeticiones... Ya acabas, esto se ha acabado. Vale, tú y yo, uy. Ya me he cansado. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Sí, ellos lo ha hecho! ¡No me llegan los pies! ¡Hostia, el rey! ¿Qué hora que? ¿Dónde tienes en cada punta? Al lado de la otra. ¿Y cómo vas a avanzar? ¡Uy, está bien! Me he asustado muchísimo, ¿eh? Yo también. No era lo que quería hacer. Están grabando la morsa, ¿eh? Están grabadas la morsa, fíjida. ¿Es una calle de amargura tortilla con vosotros? Vamos a ver el vídeo y se la manda. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal estás? No han pillado aquí infraganti entrenando aquí en mitad de la rambla. No han comentado que eres amigo de Romeo, que te gusta el parkour. Así que, tío, una vez muy fuerte y así nos vemos pronto. ¡Chao! La escala del buenrollismo va mejorando. Estaba grabando y digo, no sé si en plan rollo a malas de mira a estos tal. No era buenroll, era para el niño que es fan, así que bien, 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 bien. La cosa es que hemos tirado mala suerte. Vamos a empezar con mal pie. ¡Venga! Dale a la volvida. ¡La volvida! ¡Dale! ¡No! Me encantaría que hagas un brazo así para que no te loqueen la tensión y cuando parece que estás más petado, cuando te sueltas y si te descensas, duelen los brazos que te cagas. Un latigazo te da. Prueba los brazos. Perfecto. Sí que se nota, ¿eh? ¡Aaah! La luna corriendo a brazo a brazo. Ah, sí, pues haz tú esto. ¡Ay, que vienen para aquí! ¡Dios! ¡Que vienen, que vienen! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Oh! Hay muchas revoluciones. Están parciéndose de risa, en plan de, madre mía, qué jaleo. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hala, se ha acabado, ya está! ¡Choca! ¡Hala, seguro el mejor! ¡Vámonos! ¡Venga, un guinecito para el vídeo, ¿no? ¡Aaah! ¡Eso, Javi! ¡Vámonos! ¡Ale, sí, mamá el brazo! ¡Ale, sí, mamá! ¡Ale, sí, mamá el brazo! ¡Qué es eso! ¡Dale, sí! ¡Ale, sí, mamá! madre mía la que se acaba de liar acabamos de vivir un evento con meet and greet hemos empezado con mala onda pero la cosa sólo va para la sólo va para arriba hasta donde llegaremos no lo sé pero como nunca se sabe nunca se sabe vamos a probar a sacar el re-tour que claro si ya cuesta mantenerse imagínate retener las fuerzas para volver y caer aquí a precio vale vamos a ir probando pero este es el reto más complicado de los lápices por lo menos de fuerza explosiva es más difícil con diferencia que podría ser el truquito de arriba porque de arriba está escogido aquí de un buen punto y puedes tirar re-tour pero el reto duro es este dios es que no puedo repetirlo muchas veces tiene que salir ya voy a acabar reventado me sabe muy mal este momento pero creo que es la camiseta de lr va a ir fuera recordad que es la mejor manera de apoyar el canal conseguir tu camiseta línea recta tu mochila de lr el envío 24 horas y no me enrollo más que no me quiero enfriar literalmente es mientras te está resbalando le estás cayendo decir se puede se puede y tener fe se me ha ocurrido la brillante idea de cómo hay la acima un brazo brazo con un brazo sí claro que no se nos haría brazos ah por miedo yo creo que puedo no jajaja no 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 ha quedado cerquilla tenemos reto pues ya estaría no no o otra por favor pam tiki tiki truco truco difícil pero conseguido oye joe al final están pasando cositas pero la hora de verte a ti ya es que no paras si pararas por eso por eso que paro y que hagas tu algo vale bueno quieres que pare quieres que yo sufra verdad yo quiero que alguien más te eche la bronca no sé por qué me apetece ver como otra persona más te echa la bronca pero te vas a caer loco es que he rebuscado que aquí te digan cosas o sea entiendo que se está a tres pisos de altura lo puedo entender pues ha pasado hace un ratito sí pero aquí de hecho con estos precios es que bueno es súper raro caer aquí en verdad no he pisado fatal pues ya estaría dios que macaco ¿no? este movimiento pero dejadme grabarte desde el otro lado uuuhuuhu uuuhu aaaaah está un lápiz acabando conmigo físicamente está un lápiz acabando conmigo físicamente díselo Joey vale qué es esto que siento abdominales un dolor abdominales esos solo los tienes tú ¿no? abdominales segura ales abdominales ya ya Alejandro estaba por aquí dando vueltas y ha necesitado un poco del laboratorio de Joey es que yo he pensado ti brazo aquí como que no pero con mi asistencia personal le he sugerido ir aquí solo que no se puede tocar lo azul solo al marrón resumiendo que en vez de brazos es preci no porque es brazo también o vas a llegar solo con dos pies ¿vas a tocar con las manos? bueno aaaaah venga 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 uuuh esta ha aparecido ahora eh esta gritita es nueva o sea se habrá visto en cada hora como casi lo hundo ¿verdad? si casi metes el pie dentro pues lo gracioso es que sabes que yo estaba pensando antes saltar de aquí a distensión aquí tío no se como lo hundió tanto eso es muy raro eh pero vamos que si desde ahí le hundió de esa manera aquí dos suaves desde ahí lo reviento gracias Joey por tu idea voy a seguir entrenando maldita sea otra vez no se cayó lo que si voy a aceptar es otro reto que me ha propuesto Joey huiquera desde esta valla de la cual la primera señora casi me amarga el día pero gracias al resto de suscriptores al resto de gente se me ha mejorado bastante sería rebotar torció para allá para hacer así a ver vamos a hacer pruebas y ver lo que pasa las escaleras es que ahí tienes que torcer de ahí no se puede te toca no tiene sentido eh venga no saltabas tanto a ver es un retazo no es imposible pero por lo menos la dirección se coge ahora aquí ya te vas a meter un pechazo muy digno y Joey está deseando verme fallar así que nada te acabas de hablar de una vez venga dale venga vamos Joey tengo mis dudas joder vaya momento yo a tope aquí tú tengo mis dudas reales de si puede conseguir este reto pero lo que si sé es que voy a darlo todo hasta que no pueda más hasta que una abdominal me pete en plan de no se puede más sí sí ya lo sé bueno pues ya está por si no lo sabías tú pues te lo cuento a ti claro es que la curva es lo que tiene vamos vamos agárrate me ha quedado nada eh me quema el brazo porque esto está muy caliente claro si haces así ahhh está muy qué ahhh muy hot vamos a echarle una mano a nuestro colega Alejandro listo vamos agárrate nada eh nada ah el brazo tengo muy pinche eh dirías que te está ganando un lápiz esta frase la he dicho literalmente antes Pablo eh vaya oh que casualidad fuerte fuerte retor retor vamos literalmente en el último intento oh vamos tío oh lo estoy celebrando y me lo he cargado el bici te lo juro eh no sé decirte lo que es exactamente pero desde la tensión de agarrar tenía ya un pinchazo en el brazo muy exagerado ahora has roto fibra si has roto fibra seguro sabes lo que también has roto este pedazo de reto este pedazo de reto este pedazo de reto si señor muy buena pum 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 pa 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 chavales vamos a dejar aquí el vídeo de hoy el hombre que busquéis está aquí el que tiene mucha prezi un día que ha empezado turbio de hecho cuando ha pasado eso con la señora me he cabreado de verdad que me ha afectado pero bueno una señora maleducada me ha intentado arruinar el día pero al final fíjate como ha salido con retos que flipas mañana voy a tener agujetas no han conocido un montón de suscriptores así que mínimo voy a dejar un me gustilla por todo el esfuerzo por vídeos diarios porque son vídeos y mucho esfuerzo físico no hay salir jiquijajaja osea que lo damos todo cada día entre las señoras y con la cara de verga que porque porque si al igual que estaba echando los trastos eh bueno a ver es que no te dijo te vas a caer te dijo te vas a pegar un que no es lo mismo chavales un abrazo muy fuerte recordad suscribiros que hay todos los días vídeos diarios de la tarde así que cuidarse mucho chao uuuuaba